Ayer me tocó en mi casa que entraron y estaba la puerta abierta de atrás. Y entonces yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás. Y dije yo, no, pues, no es nadie. ¿Y por qué está la puerta abierta? Si por algo está la puerta abierta, algo tenía que haber sucedido. Y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. Hay niños también donde pueden entrar y hacen muchas cosas y donde los niños tienen temor de que les vayan a hacer algo. Aquí hay marihuanas. Yo vengo al parque todos los días y veo a ver cómo está y por qué van a poner un parque nuevo. Y me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué están los choros fumando marihuana, habiendo niños y personas grandes? Y que las personas grandes no les puedan decir algo. Viendo los que están en problemas y los niños absorbiendo todo eso, lo que, o sea, pues, lo que están absorbiendo. El otro día fui también para allá, para aquel parque, y estaban jugando fútbol. Y dije yo, porque estaban llorando los niños. ¿Niños qué tienen? No, pues, que me amenazaron. ¿Pero cómo que los amenazaron? Para eso hay autoridades, para eso hay agentes con los que ustedes pueden hablar al 066. Y si no les mandan a los patrullos, pues, salgan corriendo o hagan algo. ¿Se sienten inseguros ustedes aquí en Paso San Juan? Sí, nos sentimos inseguros. Muy inseguros, a pesar de todo lo que ha pasado. ¿Qué le pedirías a las autoridades? Le pediría a las autoridades que todos los días estén checando las calles, y casa por casa, que les estén tocando a ver qué les ha pasado o les ha sucedido algo. Porque así nosotros no podemos estar y tenemos que hacer justicia.